Muy buenos días Trader, estamos aquí en nuestro canal para un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a trabajar con una estrategia de tendencia, así que vamos a estar todos atentos para poderle sacar algún provecho a esta estrategia y poder aprender. Bien, para hacer esta estrategia lo que tenemos que hacer es primero identificar una gráfica, yo siempre les he dicho que tenemos que identificar una gráfica con una tendencia, en este caso tenemos aquí una gráfica con una tendencia a la alza, obviamente, así que aquí pudiéramos haber trabajado. Una vez nosotros identificamos la tendencia, procedemos a instalar nuestro indicador o nuestra plantilla. En esta ocasión es una plantilla. ¿Qué es una plantilla? Es una estrategia basada en indicadores. Bien, tenemos aquí cualquier gráfica, las que ustedes elijan operar o las favoritas de ustedes, lo único es que sí hay que buscar una gráfica, una gráfica que nos pueda a nosotros servir, bien sea con una tendencia a la baja o una tendencia al cista. Nunca busquemos rangos, nunca busquemos de pronto, por así decirlo, un mercado que no tenga ningún tipo de tendencia. Así que, en este caso, vamos a elegir la mejor tendencia de los mercados de fores o de las divisas que ustedes, de los sistemas que ustedes estén operando, bien sea acciones o bien sea futuros o criptomonedas. Lo único que es que siempre, antes de operar, identifiquen la tendencia. Ese es el primer punto. En este caso, aquí en esta gráfica no podemos operar. No hay una tendencia definida. Bien sea, aquí venía una tendencia a la alza, como ustedes pueden ver, pero aquí parece que la tendencia inicia, empieza a irse a la baja. Entonces parece como confusión. No vamos a operar ahí. Si vamos, por lo menos, a esta gráfica que tenemos aquí, tenemos también una tendencia bajista, pero descoordinada. Entonces, vamos a buscar las mejores gráficas, ¿vale? Entonces, para eso tendríamos que buscar, en este caso, una gráfica que nos dé una buena tendencia. Vamos a buscar en este, por ejemplo, en el euro dólar. Aquí estamos en el euro dólar y vamos a ver qué tipo de gráfica es esta. Encontramos una gráfica, aquí en el euro dólar, que venía a una tendencia bajista. Como ustedes pueden ver aquí, venía en una tendencia bajista durante casi dos años. Estamos aquí a diario. Tenemos aquí una tendencia bajista, pero ahora está rompiendo este soporte, o sea que parecerá ser que tenemos ahora una tendencia bajista. El euro dólar, en estos, en estos días, ha roto lo que es el soporte de tendencia y ahora aquí inicia una tendencia alcista, una tendencia alcista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Al haber identificado una tendencia, ahora sí, vamos a instalar la plantilla para nosotros buscar unas entradas perfectas, o sea, unas entradas de acuerdo al sistema de trading y de indicadores que vamos nosotros a utilizar. Vale. Ya identificada la tendencia, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar nuestra template, que aquí la tenemos. En este caso, tenemos esta. Vamos a copiarla, la que hemos descargado o nos han enviado, la copiamos. Una vez que la copiamos, nos vamos a nuestro MetaTrader 4. Vamos aquí a abrir carpeta de datos, template y luego la pegamos aquí. Listo. La pegamos acá. Aquí la tenemos gráfica 1. Ahora reiniciamos el MetaTrader 4, lo cerramos y lo volvemos a abrir. Una vez que lo abrimos, no vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí donde dice gráficos. Y luego le vamos a dar plantilla y luego le vamos a dar, ahora sí, el archivo template que nosotros habíamos copiado. En este caso, gráfica 1. Aquí la tenemos. Se nos despliega una estrategia como la que ustedes están viendo. Ahora, esta estrategia o este template, esta plantilla, nos muestra a nosotros una tendencia en donde aquí nos marca una tendencia bajista y aquí nos está marcando ya una tendencia alcista. Aquí tenemos la tendencia bajista que termina aquí en este punto y aquí inicia una tendencia alcista con el rompimiento de las dos emas. Tenemos aquí dos emas que son las que nos delinean la tendencia y veníamos aquí con un mercado que rompió a la baja aquí en este punto. Luego que rompió la ema azul y la ema roja empieza a ir por debajo de la ema verde. Como ustedes pueden ver, estábamos en una tendencia bajista. Ahora, estamos aquí a cuatro horas. Ustedes pueden ver allá en su ordenador la gráfica del euro dólar y aquí hay un rompimiento al alza. Simplemente aquí vemos como hay un rompimiento y la ema roja, la ema rojita y la ema azul empiezan a ir por encima de la verde. Así que delineándonos una tendencia alcista. Ahora, estos indicadores que ustedes ven aquí abajo los vamos a utilizar como ejecutores para nosotros iniciar una tendencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos dos gatilleros que son los dos de abajo. Estos dos indicadores nos van a funcionar como gatillero. Tenemos este indicador del medio que este indicador nos va a funcionar como positivo. Cuando las barras estén por arriba nos indican que estamos en un movimiento positivo al alza. Cuando las barras estén por debajo nos indica que estamos en un positivo bajista. Vamos a colocarlo aquí, vamos a colocarlo más para acá para que ustedes analicen. Aquí estamos en un positivo bajista, estamos en un retroceso alcista y aquí estamos en un positivo bajista. Eso es lo que a nosotros nos ayuda a visualizar aquí la tendencia y la gráfica. Ahora, el indicador de arriba, este, nos muestra las sobreventas y las sobrecompras. Entonces, cada vez que nosotros estamos en una sobrecompra, porque aquí tenemos un mercado alcista y vamos a operar a la alza. Al operar nosotros a la alza vamos a tener en cuenta cada vez que hay una sobrecompra. Esto es sencillo de operar. Aquí había una sobrecompra, pero teníamos un mercado bajista. Todavía estábamos operando a la baja. Ahora, aquí estamos ahora operando a la alza porque el mercado ya rompió las dos, rompió las dos emas, rompieron la ema verde. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a esperar que aquí nos identifique una sobrecompra. ¿Vale? Una vez identificada la sobrecompra, aquí estaba, rompió las líneas inferiores. Ahora, una vez rompa la sobrecompra, estamos operando a la alza. Estamos ya con una dependencia definida a la alza. Esperamos cada vez que nos esté tocando aquí la sobrecompra para nosotros poder entrar en una operativa al alza. Una vez nosotros estemos aquí en la sobrecompra, vamos a esperar estos dos indicadores de abajo que son los gatilleros. Vamos a esperar un rompimiento. En este caso esperamos este rompimiento y entramos aquí. O también entramos aquí. Son dos gatilleros. Usted podía entrar con este cuando salga la ema por encima de las flechitas. Vamos a ponerlo más grande. Aquí en este caso que la ema rompió y salió por aquí. Aquí nosotros podríamos haber entrado porque tenemos acá una sobrecompra. Esta es la sobrecompra. Esta es una señal principal y la señal secundaria son estas dos que son los gatilleros. Aquí nosotros entraríamos y entraríamos aquí también con otras operativas. Bien, esa es la forma como funciona esta estrategia. Luego aquí inician las velas en positivo. Aquí empiezan las velas en positivo y aquí ya inician las velas. Las velas ya entran por debajo de la ema, de esta ema que está aquí en puntos. Ahí nosotros sería el cierre. Aquí estaríamos nosotros cerrando. Luego esperaríamos otra vez una sobrecompra que nos la dio aquí. Alcanzó casi que a tocar. Y aquí nos dio, después de la sobrecompra, nos dio una nueva entrada aquí. Y aquí nos da otra entrada. Eso quiere decir que en este sector estaríamos nosotros entrando y cerrando mercados por aquí cuando ya inicia. Aquí en este punto a tocar por debajo de la línea que encontramos aquí. Esa es la forma como funciona esta estrategia. Espero que ustedes la puedan entender. Esta estrategia también la podemos enviar en color con fondo blanco. Así que tenemos dos templates. Si a usted le interesa esta estrategia, esto puede escribirnos a nuestro correo para que usted empiece a practicar en una cuenta demo, luego en una cuenta microcentavo. Y por qué no invertir una vez que usted conozca esta estrategia. Esta estrategia es fascinantemente buena, pero como ya les digo, hay que tomar unas prácticas primero para no equivocarnos. Aquí nosotros tenemos una tendencia también, un rompimiento de tendencia alcista. Ahora aquí teníamos una tendencia bajista. Nosotros podíamos haber hecho buen dinero operando a la baja y con estas señales. Lo mismo sucede en una tendencia bajista, como ustedes están viendo aquí, en esta gráfica rompió las dos emas por debajo. Inmediatamente nosotros vamos con este indicador el de arriba a esperar las sobreventas. Cada vez que haya una sobreventa, nosotros vamos a esperar este indicador que nos indica que podemos, ya podemos entrar. Este indicador que nos indica que podemos nosotros entrar. Así que, primero tenemos una tendencia. Este indicador, esta estrategia es muy completa. Si usted la analiza a fondo y mira la gráfica, se va a dar cuenta que es una estrategia que es bastante completa. Así que consta de un template o de color negro, como ustedes lo ven aquí, o blanca, como ustedes la quieran. Pero déjeme decirle que esto no es un gasto, esto es una inversión en su carrera de trading. Ahora, una vez, se recomienda por lo menos dos meses de prácticas en una cuenta demo para que usted aprenda a utilizar esta herramienta, esta estrategia. No es que nosotros no podemos aprender de un día para otro. No tenemos que primero practicar y mirar cómo funciona la estrategia adaptada a nuestro conocimiento. En una cuenta demo nosotros podemos darnos cuenta, ciencia cierta, si podemos invertir o no podemos invertir. Vale, estamos aquí con un mercado a la baja, a cuatro horas, un mercado por debajo. Y estamos aquí esperando simplemente los puntos de sobrecompra para nosotros poder entrar con una señal de gatillero aquí en la parte de abajo. Vale. Aquí nos dio una sobrecompra en este punto. Aquí la tenemos, un rompimiento de la EMA verde. Ahora, aquí nos da un positivo y aquí nos da una entrada. Eso quiere decir por aquí en este punto. Nos da una entrada aquí, efectiva a la baja, con una tendencia bajista, para nosotros entrar en una inversión, bien sea con apalancamiento o bien sea sin apalancamiento. Si es el euro dólar, podíamos nosotros en un exchange haber comprado euros. Haber comprado euros no. Haber hecho una operativa sin apalancamiento a la baja o con apalancamiento. Como ustedes manejen su trading, hay unas personas que trabajan con apalancamiento, otras que no. Vale. Ahora aquí nos da también una señal. Otra señal de entrada. Dos entradas. Y así sucesivamente. Aquí nos volvió a tocar la sobreventa. Volvimos nosotros a entrar. Aquí nos dio otra vez la entrada y aquí nos da otra vez la entrada. Otra vez aquí nos está tocando la sobreventa. Aquí en este sector vamos a esperar aquí que nos dé las entradas aquí y aquí también nos estaba dando otra entrada. Y así sucesivamente. Aquí nos vuelve a dar otra entrada. Aquí nosotros vamos a estar entrando por aquí en este punto y tomando unas ganancias. Lo mismo sucede aquí. Lo mismo sucede aquí. Y lo mismo sucede aquí. Ahora aquí ya estamos en una tendencia alcista. En una tendencia alcista del euro, nosotros podíamos haber operado en inversión. ¿Qué es sin inversión? Usted pudo haber comprado algunos miles de dólares y había podido operar con esta estrategia. En este punto, en esta sobrecompra, aquí nos muestra... Ya estamos a la alza porque aquí ya rompió. Aquí estamos en una sobrecompra y aquí tenemos la orden de entrada en este punto. ¿Qué ocurre aquí? Podríamos haber nosotros comprado unos 100.000 euros o no sé, lo que ustedes hayan podido comprar y esperar que el mercado continúe por encima, las dos emas por encima de la ema verde, de esta ema de abajo. Y dejar el mercado que continúe y una vez esté tocando, cada vez que toque la ema, nosotros podíamos haber cerrado, podíamos haber esto vendido los euros por dólares o por alguna otra moneda local de su país. O también podíamos haber operado con esta gráfica sin apalancamiento. Haber entrado en esta sobrecompra y dejar esa operativa ahí, que el mercado continúe a la alza. O también podíamos haber operado en corto. Cada vez que nos dio una entrada aquí, aquí nos dio una entrada, aquí nos dio la otra, entramos aquí, y aquí está la señal de sobrecompra. Y haber entrado por aquí y haber cerrado por acá. De eso se trata. Simplemente, aquí tenemos otra gráfica, es GBPK. Aquí nos da una señal alcista. Veníamos con una señal alcista desde aquí, y luego hay unos retrocesos. Luego continúa alcista, retrocesos, y así sucesivamente. Aquí nos da una señal más buena, una señal mejor. Nos da un cruce, y luego empiezan a separarse lo que es las dos emas azules, y esta que está aquí, rojita, un azul más cielo, y con esta ema que es verde o roja, algo así. Tenemos aquí por encima y unas emas bien abiertas, eso significa una tendencia alcista. Aquí estamos aún ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar esperando que el gatillero nos dé unas entradas aquí abajo. Pero también hay que esperar nosotros que nos dé una sobrecompra. Aquí nos da una sobrecompra. Pero aquí nos había dado una sobrecompra muy buena, y desde aquí nosotros podíamos haber estado entrando, y haber estado tomando entradas con esta señal. Con esta señal de abajo. Podríamos haber estado, mientras las dos emas estén por encima de la ema de abajo de dos, que tenemos aquí en la parte de abajo. Ahora, vamos a esperar las sobrecompras, porque estamos en una tendencia alcista. Aquí nada de sobreventa, solo sobrecompras. Una vez nos dé una sobrecompra, vamos a esperar el gatillero, y la entrada es aquí. Y la entrada también es aquí. Luego, esperamos que el mercado continúe a la alza. Y ahí todavía no hemos cerrado operativas. De eso se trata otra vez, que el mercado de pronto, por alguna casualidad, aquí tocase la emas, esta azul, teníamos que cerrar operativas. Y esperar otra sobrecompra como esta, para nosotros volver a entrar. De eso se trata esta estrategia. Una estrategia totalmente muy fácil. Así que, y si es una tendencia bajista, la misma situación. Aquí la tenemos en color negro. En una tendencia bajista, la misma situación. Vamos a estar esperando que en una tendencia bajista, vamos a estar esperando lo que es una sobreventa para nosotros entrar. Pero, eso sí, ustedes tienen que estar seguros de que la tendencia está inclinada hacia abajo y que las dos emas están por debajo. Así que aquí teníamos una entrada con esta, lo que es con esta sobreventa. Y la señal de entrada aquí, y la señal de entrada por acá también. Dos señales de entrada muy buenas. Así que podíamos haber cerrado el mercado por aquí, o por aquí, apenas sepamos que tengamos una buena entrada. El cierre de cada operativa es de acuerdo a como usted maneje su propio profi. Y en el caso mío, yo espero que hayan las dos velas en contra y ahí podemos nosotros cerrar. En el caso de las criptomonedas, como ustedes pueden ver, aquí tenemos al Ethereum, al Ethereum, y aquí tenemos el Bitcoin. En el caso de las criptomonedas, a una hora, a cuatro horas, y a diario, tenemos unas, un rompimiento de tendencia y, este, podría decir que en algunas criptomonedas, las más importantes, este, podíamos empezar a tomar posiciones a la alza. Tanto en Ethereum, como en Bitcoin, Solana, ADA, y ERP, todas estas criptomonedas, en estos momentos, están, para operar, esto, sin apalancamiento, y en inversión, a la alza. Así que, no desperdicie, esta, esta estrategia, este sistema de trading, que les estoy mostrando, es una manera, de nosotros poder, eh, operar, en el momento indicado, y cerrar nuestras operativas, también, en el momento indicado. Así que, como ya les hemos mostrado, eh, para las criptomonedas, eh, esta estrategia, funciona perfecto, eh, para solamente, operar a la alza. Ya repito, solamente, para comprar, operar a la alza, y cada vez que, el gatillero, nos dé una entrada, aquí en este momento, nos está dando una entrada, esto, las, la emas azul, y la rosada, nos está, este, rompiendo, eh, la ema narana. Así que, este, estamos, eh, por tomar nuevas posiciones, pero, como ya les digo, eh, yo no las tomo acá, las estoy tomando, en la página Buda, y también, esto, en, Binan, y en Convey, donde nosotros tenemos nuestros fondos. Bien, este, así que, si vos, querés, operar, este, criptomonedas, esta estrategia, te funciona perfecto. Bueno, este es una, un tutorial muy corto, y, las preguntas, las pueden hacer, en la descripción del video, o, o a mi correo, y, ustedes, nada más a ciencia cierta, pueden, ver como esta gráfica, es muy fácil, pues, se, se trata, de simplemente, este, utilizar, lo que es esto, utilizar, lo que son los gatilleros, que los tenemos aquí abajo, y, de utilizar, esto, el indicador que nos marca, sobre venta, y sobre compra, una vez, el mercado haya rompido, o a la baja, o a la alza, si rompió la baja, aquí por debajo, están las dos emas, teníamos que haber esperado, una sobre compra, y la tenemos aquí, aquí nosotros, habíamos podido entrar, aquí, aquí en este punto, y haber tomado, estas ganancias, y si es aquí, rompió la alza, vamos a estar esperando, la sobre compra, que fue aquí, aquí, una sobre compra, que nos dio, una sobre compra, espectacular, y entramos aquí, y entramos aquí, así que, esto, espero que les haya gustado, esta estrategia, es una, muy buen sistema de trading, en donde, si usted lo, toma algunas prácticas, usted podría sacarle, buenos resultados, a esta estrategia, en donde nos marca, con este indicador, indicador que está en el centro de volumen, positivos, y los dos de abajo, que son los gatilleros, y el indicador aquí de arriba, que nos marca, la sobre compra, y la sobre venta, y con una tendencia, bien definida, que es lo más importante, bien, espero en los comentarios, si usted le gustó, esta estrategia, o nos puede escribir, al correo, y nosotros, podríamos, mandarle la, mandarle, la plantilla, para que usted, también la instale, desde su ordenador, este es para, MetaTrader 4, y también se puede adaptar, a MetaTrader 5, pero en especial, les recomiendo, las personas que operan, en MetaTrader 4, bien, muy buenos días, muy buenas noches, para todos, y, sigan siendo rentables, y sigan siendo felices, operando a favor.